Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777, el nombre de directo de Karmaland y estoy aquí con Frank ¿Qué pasa compañero? ¿Cómo va el día? Cuéntame Pues genial, genial, de hecho voy a comentar lo siguiente y es que todo lo que tengo en el inventario fue porque ya completamos la misión de los enanos que estaría en el canal de Frank en la segunda parte, de tal forma que en el día de hoy hemos conseguido todos estos objetos y los vamos a utilizar para decoración navideña porque estamos en estas fechas que a todo el mundo gustan, entre comillas, ¿sabes? Siempre habrá alguno que no le gusten, al Grinch no le gustaba, pero a nosotros de momento sí Vale, entonces tonterías aparte, vamos a ir directa... ¡Humbradumbi! ¿Qué tal compañero? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir directamente al castillo ¡Uh, uh, uh, uh! Mira cómo está creciendo Mininosaurio, Midurito Se sale, se sale, se sale, está tan guapo que se sale, tío Vale, ¿sigues? Madre mía, te sigo, cierro la puerta Ok, perfecto, ah, tenemos también que acabar el puente, vale Misiones de hoy, atentos, ¿eh? Porque esto igual es demasiado porque quiero hacer muchas cosas Quiero acabar el puente Quiero comenzar y llegar hacia el siguiente... bueno, conseguir la siguiente orbe que sería la azul Con el bloque de oro y para eso necesitaremos la sangre de Frank y la mía También en la mina del anterior capítulo conseguimos este corazón Que lo vamos a utilizar para hacer esta especie de armadura Que nos permitirá tener un pelín más de vida, supuestamente incrementarla A su vez vamos a ir curar el castillo y también os voy a enseñar algunas de las cosas nuevas que queremos hacer más adelante Dicho esto, Frank, ¿preparado? Preparadísimo, compañero, esperaba que me digas qué hacer ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo los vídeos? ¿Te quedas loco, no? Diciendo, madre mía, este chico, ¿no? Si, yo, si, yo, si, yo, si, yo, vale, entramos a casa ¿Vienes conmigo? Estoy aquí Vale, me tienes que cantar un villancico Yo no sé cantar, Vegetta Ah, cántalo, cántalo No sé cantar y no me sé ninguno ¿Qué infancia más traumática ha tenido, Frank? ¡Eh! Vale Ok, entonces ¡Alegría! ¡Uuuu! Demasiado grande ¡Uy! Vale Ok, espérate, espérate, espérate Pillamos el árbol y lo ponemos Vaya por Dios, no va a ser simétrico Lo vamos a hacer aquí ¡Tío, que no! Vale El problema Se lo come O sea, se lo come la casa Se lo come la casa Vamos a ver, subimos aquí Aquí tenemos mucho más espacio para el árbol, entonces Ok Aquí sí, ¿no? Aquí habrá espacio de sobra El árbol, aquí ¡Uuuu! Va a molestar un poquito el árbol, ¿eh? ¿Eh? Va a molestar un poquito No, no, no ¿No ves que lo puedes atravesar? ¿Verdad? Lol, espérate, que me quedo aquí ¡Ja, ja, ja! Ok, pero... ¿Tú también? ¿Has visto? Pero queda bonito No me digas que no No está mal No está mal No sé si está guay Vale, entonces Ahora necesito decoración En la parte de abajo Necesito poner esto Ven Esto es Lo de cuando se besa la gente, ¿no? Uy, chaval, que extraño ha quedado Vale Creo que hay que ponerlo en la puerta, eso, ¿eh? Esto aquí ¿Cómo? Ponlo en la puerta ¿La puerta no me va a dejar? No, no me va a dejar, Fran Esto... Bueno, en todo caso Se podría poner aquí Parece... ¡Ja, ja! Parece un... Unos ojos ¡Ja, ja! No, vale Esto por aquí Esto por aquí A ver, Fran, por favor Déjame la decoración a mí Es que te intento... Tú Que te digas mis cosas Vale Vamos a ponerlo Hazme caso Aquí Y aquí Queda mucho más navideño Vale Ahí estamos Y ahora Sí, sí, sí Hazme caso Y ahora dejamos las cositas por aquí ¡Uh! La Navidad ¡Uh! La Navidad ¿Han visto, Fran? ¿Qué navideño? ¿Queda la parte de abajo? ¿Es alguno para mí, Vegetta o no? No Mira La Navidad ¡Ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¡Uh! ¡Para chimenea que no tengo! Vale Perfecto Y ahora vamos a poner, por ejemplo, esto ¿Qué es esto? Que no sé qué es ¡Uh! Espérate Esto sí Esto sí Tiene que ser la parte superior Vale Esto tiene que ser la puerta Mira Quitamos esto Y ponemos las campanas Así un poquito Simplemente quiero que tenga un toque navideño la casa Y la gente cuando venga Diga ¡Uh! ¿Qué toque más navideño? Dirás Pero si yo no vas a venir tú Ya Pero yo cuando entre Diré ¡Uh! ¿Qué toque más navideño? ¿Has visto? Cada vez que entres, eh Tienes que decirlo Cada vez que entres Hombre, por supuesto ¡Uh! ¿Qué toque más navideño? Vale Esto lo cogemos Y para que quede más bonito ¡Uh! Espera Espera Tengo una idea Todo lo voy a dejar aquí Espera Esto por aquí Y esto por aquí Creo que de hecho Tengo un cofre Donde podría colocar todos estos Incluso mejor Mira, mira, Fran Yo, pero ¡Qué bonito! Madre mía Madre mía Esto por aquí Bueno, 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 bueno Chaval ¿Eh? ¿Eh? Esto para compensar mi infancia Vale ¿Qué te parece? Yo no entiendo por qué No puede ser uno de esos para mí No lo entiendo Vale ¿Ves ese amarillo? El más chiquitillo Para ti Porque las cosas más grandes Muchas veces se encuentran En los envoltorios más pequeños ¡Uh! ¡Qué bonito! Vale, Fran ¿Tienes una manzana? No ¿Cómo? ¡Eh, qué raro que yo no tenga manzanas, eh! Pues necesito una Pues me has pillado esos días del mes Ve a buscar ¡Ush, ush, ush! Madre mía, madre mía De verdad Lo que me toca hacer a mí Esto no tiene precio, eh Vale, sí, sí lo tiene, hombre Vale, mientras tanto Yo estoy haciendo aquí los bloques Que poco a poco vamos avanzando Tengo... Bueno, he conseguido obsidiana Diréis, ¿para qué? Ya veréis para qué está obsidiana Bueno, no creo que podamos en este capítulo Pero sería una intención que lo vieseis Y fijaos Con esto Vamos a intentar hacer lo siguiente Igual no me viene aquí, ¿vale? Lo tengo marcado aquí Ahí estamos Esta piedra que estáis viendo Para esta piedra Ok Vamos a ver Os voy a explicar las cosas poco a poco Para que me entendáis Y así Frank Si luego se ve mi vídeo Pues me va a entender mejor Vamos a ir un momento A lo que sería el altar Sabéis que estamos avanzando Muy, muy deprisa Con el altar de sangre Entonces Hasta el momento Tenemos estos niveles Que sería tier 3 Esto actualmente sería tier 3 Tres Tenemos dos de las orbes La siguiente orbe sería La azul Para la siguiente orbe Tenemos que poner El bloque de oro Que como veis Pues ahora Si no fuese por el lag Ahí está Se va haciendo poco a poco Mira, se ha duplicado el oro Vale, se va haciendo poco a poco Pero Pero cuando consigamos Esa orbe Nos va a servir para hacer Una ¿Cómo se dice? Cuando tengamos esa orbe Nos va a servir para hacer Esta piedra que estáis viendo ¿Vale? Esta piedra de aquí Con esta piedra Lograremos hacer Una especie de zona Otra especie de altar Y con ese altar Invocaremos La fuerza de los dioses Para que nos transformen La espada Que vamos a tener Y así con esa espada Al matar a los enemigos Obtendremos un material Para cubrir O completar Este altar Que tenemos aquí Y una vez lo tengamos Conseguiremos Una de las últimas orbes Que nos faltaría Bien Yo no me he enterado de nada Porque estaba pillando las manzanas Así que a mí me lo tendrás que explicar En mis vídeos La manzana Bueno, tú esto Esto es todo práctica Es decir, yo lo he explicado La gente que ha visto Una serie mía Que hizo una minecraft Sabes de que es Y aquellos que no Pues se lo voy a mostrar Poco a poco Damelo Vale Ok Cogemos la manzana ¿O no? Bueno Cogerá a Vegetta ¿No la quieres? Está buena La quiero La quiero La quiero Pero estoy indeciso Ahora, ahora Ya está Se me fue la indecisión Vente conmigo ¡Oh, chaval! ¡Qué ambiente más navideño! Vegetta ¿No será Navidad? Sí, 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 sí Bueno, todavía no Sabes, quedan unos días Pero, vale Cogemos Y venimos a este lado Vale Voy a intentar pillar Uno, dos, tres, cuatro De diamante Vale Venimos aquí Y hacemos lo siguiente La manzana De diamantum Ahí lo llevas Con la manzana De diamantum Y esto aquí Y esto aquí Vegetta Hace Bum, bum Esto por aquí Y ya tenemos esto Ahora, con esto Se supone Que lo podemos poner A este lado ¡Vámonos! Y mi corazón Se ve incrementado ¿Sí? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Loco Bueno, aunque en verdad No he visto el incremento de nada Pero, tú, Fran Deja de poner tonterías ahí Vale Accesorios Tal Sí Cuando lo comes Treinta corazones Ah, sí, sí, sí Tengo otro corazón más Madre mía, niño Madre Yo sí quiero saber hacerlo, eh Algún día Algún día Eh, cuando quieras Te ve mi vídeo Y aprendes, Fran Vale, vale He hecho esto ¿Tienes piedras? Vamos Espera, que tengo piedra yo también Uy, chaval Que ambiente más navideño Vale, subimos por aquí Y ahora lo que voy a coger Va a ser piedra de sobra Esta, 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 esta Deja de poner piedras, Fran De una bendita vez Vale, venimos a este lado Cogemos esto Nunca sabrás cuál es mi verdadera intención, eh Te lo digo Pues sí Saber cuánto la hay Venga, baja ¿Era eso? No Venga, anda, tontín Era eso ¿Era, era, no? Pues cuál es tu tontería, ¿sabes? Ahí te quedas Vale, Fran Venimos por este lado Y vamos a terminar el puente Después de terminar el puente Vamos a intentar avanzar Hacia el siguiente tier Y para ello necesitaré tu sangre Así que necesitamos Un montón de corazones Porque esto generalmente No se hace de esta forma Eh, en zona Minecraft Necesité una Sí, una manzana de oro Necesité varias cositas Pero en esta ocasión Creo que no va a ser necesario O eso al menos espero Dame un segundo, Vegetta ¿Por? Ahora vengo Tú ves haciendo el puente Tardo a nada, eh Tardo a nada Oye, un momentito a la casa ¿Pero qué vas a hacer? Nada, nada Un momentito Solo un momentito ¡Franc! Vegetta, tú ves haciendo el puente ¿Tú confías en mí? No Por eso te estoy diciendo No, por eso te estoy diciendo No, por eso te voy a decir Lo que voy a hacer Es que de verdad ¿Cómo nos conocemos ya El compañero? Esto es con penetración ¿Sabes que necesitamos? Muchísimo cristal Es verdad, es verdad Muchísimo cristal Es verdad, es verdad Fran, Fran No sé qué estás haciendo Ni me está gustando O sea, es decir Si no sabes qué estoy haciendo Por eso ni me está gustando Ya no, eso te lo digo Vale Seguimos colocando por aquí cositas Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pum Uf Madre mía, qué susto Vale Ahí lo llevas Perfecto Compañero ¿Cómo va eso? ¿Qué estás haciendo? Pues de momento nada Vegetta Porque mis planes se acaban de frustrar Así que voy para allá Vamos Que estaba Nada, nada Que había intentado hacer una cosa Pero que no me ha salido Como siempre Ya sabes Vale, vale, vale Muy, muy en tu línea, ¿no? Podríamos decir Ahí estamos Ahí en mi línea Vale Y para dos cosas que colocaste aquí Creo que las colocaste mal Vale Esto así Esto así Ah, eso está bien No Aquí estaba mal colocado una cosa Vale ¿Has visto lo que he hecho ahí, Fran? Te voy para allá En el puente Vale, pues quiero que hagas lo mismo En la zona de la derecha ¿Algo más? No Simplemente tú ya verás que veis Esto va a quedar genial Pero tú necesitas confiar en mí En un principio ¿Sabes? Yo te estoy indicando Cómo nos va a quedar esto Como Dios manda Vale Cogemos esto Vale, vale, vale Perfecto Madre mía, compañero Pero que está haciendo Vegetta No es normal Vale Ahí estamos Ahí estamos Vale, vale, vale Yo lo hago Entonces no te preocupes Vegetta Vale, vale Te estoy viendo ahí Muy buena esa Madre mía, Frankie ¿Cómo avanzas, eh? ¿Qué te parece, compañero? ¿Quién te ha visto Y quién te ve? Bueno, me acuerdo Cuando eras joven E insensato Vale, quitamos esto Quitamos esto Poco a poco, claro Evidentemente Y esto aquí Vale Y esto aquí Y esto aquí Vale Y esto por aquí Y esto por aquí Vale, vale Yo poco a poco estoy haciendo la parte de esta Necesitamos luego escaleras De piedras ¿Sabes cómo se hacen? Sí, sí Pues si haces Eh 43 Tendríamos 43, eh Ni más ni menos 43 43 ¿Qué dices? Otra ¿Me ha salido una más? Pues las tiras todas Vale Ahí lo llevas Terminamos de colocar esto Hoy te digo yo Que vamos a avanzar ¡Oh! ¡Vegeta! Fran Ahora que no sabemos los nombres Ven aquí arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha salido una cosa extraña allí A ver, o sea Deléitame Atentos a la tontería Aquí viene Fran Aquí viene la tontería Cuéntame ¿Qué es aquello que hay aquí enfrente? ¿El qué? ¿No lo ves? Al final del... El dinosaurio, ¿no? ¿Qué dinosaurio? ¿Has puesto un dinosaurio tú? ¿No? ¿Qué es eso? Fran, no uses mi dinosaurio para ponerlos aquí, tío ¿Qué dinosaurio ni que le estés? Que yo no he puesto nada No, vas a ponerte un dinosaurio ¿Has puesto un dinosaurio aquí, Fran? Que no he puesto... ¡Vegeta, tío! Por favor ¿Qué ha puesto ningún dinosaurio? ¿Has puesto este dinosaurio, tío? No ¿Y cómo? O sea, le está diciendo que era un dinosaurio sin más Y yo qué sé Si yo he visto ahí una movida rara Y digo, ¿qué es esto? Fran, vale Voy un momento a casa Porque fijo que he usado los huevos de mis dinosaurios Para ponerlos Pues eso es ilegal Que no he hecho nada Que no he hecho nada Fran Y dale Me quiere colocar el muerto Que ambiente más navideño Vale, subimos Eso tienes que decirlo O sea, la situación que sea, eh Míralo, ¿cómo que no? Aquí había dos hue... Fran, macho Eres tontísimo Tú me has dicho que quieres Tú me has dicho que quieres Los dinosaurios Fran, eres más tonto Y encima me lo dejas fuera, macho Pero a ver si a él Estáis para mí Si lo tienes repetido Vale, pues ahora me debes un brachiosaurio Vale, te daré un brachiosaurio Porque además Otra cosa no Pero a mí Que me cojas Las cosas de los cofres Es al peor que se puede hacer Porque tengo memoria fotográfica Sé lo que había Sé lo que había, Fran Fotográfico Ven aquí Cago en todo Y estaba justo debajo Mira, chaval Este es tu bicho Llévatelo, eh, Fran Lo quiero fuera de aquí Déjalo ahí Déjalo ahí No le hagan nada Lo quiero fuera de mis posesiones Mucho mal De mis posesiones Fuera de aquí lo quiero, eh, Fran Aquí solo quiero a mis chicos A Durit Es que El brachiosaurio Lo voy a poner yo El mío En la parte superior Es que no sepa que has hecho esto Me debes uno, Fran Me debes uno Que tenías dos, pringao Que ya lo sé Pues me debes uno ¿Sabes? Como tenía dos Me debes uno Porque ahora solo tengo uno Vale Chaval Vale, Fran Ahora esto aquí Y esto aquí Esto aquí Tengo hasta una mesa de creación encima Voy a hacer las escaleras Anda Vale, a las escaleras Lo que me tienes aquí, chaval Es que de verdad ¿Has visto tu lugar más bonito este? No sé qué haría sin mi Vegetta Yo te lo digo De verdad O sea Pues mira Avanzar diez veces más, chaval Es decir Ala, 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 ala Y la gente me decía La gente me mandaba Me lo ponían en Twitter Me decía La gente me decía Madre mía Vegetta Está muy perdido Cuando graba todo Chicos Chicos No quiere grabar conmigo No es mi culpa De verdad No es mi culpa O sea Vegetta Nunca está conectado Yo No sé qué hacer, tío De verdad O sea No, no entiendo No Mira, Fran Tu dinosaurio se ha salvado Te lo estoy llevando para ti, eh Este lo quiero Que te lo lleves tú No lo quiero aquí cerca Podría ser el guardián del puente Venga, lo hay Dejalo El guardián del puente Pero cuando crezca Aquí no va a poder crecer En verdad entero Bueno, pues que crezca Lo que crezca en el puente Y ya está Va a morir, eh ¿Tienes comida para darle? Porque ese necesita Manzanas Guau Será por manzana Tu, 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 tu Vale, vale, vale Quietecito Quietecito Pichón de mar Vale, lo llevamos hasta allí Si quieres que sea guardián del puente Será guardián del puente Ala Se va a llamar Bracky Venga, o sea Le pones tú el trabajo El nombre Y encima es mío Tú lo alimentas ¿Qué más quieres? Tú lo alimentas ¿Sabes? Yo lo alimento Perfecto, perfecto Ahí estamos Por cierto Ese puente hay que mejorar Algunas cosas Porque la parte de abajo No es simétrica Pero bueno Ahí estamos Hay que colocar también Antorchas Ahí te llevo Habrá aquí Para allá Chaval Cómo me gruñé El asquerosete Vale, ahí te lo dejo Vale, anda Ven Que ya está terminado esto ¿Qué quieres que te dé un premio? No Bueno, ya está Completado ¿Tienes las escaleras? Ya están puestas ¿En serio? A ver qué bonito Madre mía Esto sí, ¿eh, Fran? Te lo he dicho, tío Ya están puestas O sea, estamos construyendo El puente hacia tu casa Y desde mi casa Hasta el puente ¿Qué pasa? A ver, hasta mi casa, ¿no? Si ahí nos pilla A todos igual, ¿no? Vamos, igual del todo Mira mi casa ¿Dónde está? Igual nos pilla Igual, igual, ¿eh? Mira, podemos hacer Fran, Fran, Fran Atento, atento, atento Atento ¿Cómo lo ves? Lo veo Me parece bien ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Te has quedado loco, eh, niño? Nada, hombre Para eso está Vegetta El ingeniero Que lo peta Vale Sí, sígueme No, no, no No te preocupes Ok Vamos construyendo Poco a poco Cuidado, Fran Que nos chocaremos Tengo ahí el shift Apretadito Vale, vale, vale ¿Sabes que si te dio un golpe? No te sirve de nada No, no del golpe Que estoy sin nada Que te estoy viendo las ideas Mira, mira Vegetta Mirame un momento Fran, 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 Fran Para Que te tiro al agua No, no, que no, que no, que no Fran, para Que no, que no hay Uno, mira, ay, ay, ay Fran, que no hay ángulo No hay ángulo Espérate Vamos, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a terminar de hacer esto, tío Encima que lo estoy haciendo para ti, chaval Bueno, y como yo no lo he hecho para ti Vamos Que desagradecido yo, chaval Pero toda la estructura ¿Qué le ha pensado? Nada, hombre Vamos Vale Y desde aquí Calculo Bueno, esa, hombre ¿Qué? ¿Te has cansado, no? De trabajar ¿Has dicho para qué? Voy a por más piedra Vale Y desde aquí Creo que ya podría hacer la subida Justo Desde allí Vale Cogemos Y necesito más piedra, Fran ¿Tienes ahí? Chaval Voy, 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 voy Estoy yendo por ella Clic derecho Uh, mira, aquí tengo un poquito más Que me va a pasar ¿Tienes manitas de que llegue este finde y vegeta o qué? ¿Este finde? Mmm ¿Por? Bueno, este domingo, más que nada El domingo ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Fran, ¿qué me quieres decir? ¿Que el domingo va a pasar algo que llevamos meses preparando? Hombre, a ver Eso te quiero decir Vaya, vaya No, es que estaba pensando otra cosa del domingo Pero bueno, bueno, digo Porque tengo que ir a misa, ¿sabes? Digo Pero sí, 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 sí Hay una cosa Que os queremos contar Y es una cosa Bonita de verdad Yeah O sea, eso que nos hace No, Fran, 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 Fran No, 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 para ¿Qué? Hace el otro, vale, es verdad Hay una cosa Es una cosa que nos hace mucha ilusión A, bueno, a nosotros dos Y a Willy Sí, sí, sí Está con nosotros en esto Que está aquí Willy Willy El metido Hombre, Willy Tío Tú, tío ¿Qué haces? Tú, Egeta, Tronco ¿Para qué dices nada? Si se supone que es un secreto Tío, no digas nada Tronco Solo lo digo yo en los blogs Solo lo puedo decir yo Egeta, tío O sea, tú no puedo decir nada Tronco Y lo decís sin mí, tío Venga Willy, tío ¿Qué haces así? Oye, tío O sea, nada Tengo que agardirla Willy no aprueba esto Vale, Frank Dame Dame las letras Vale, pues El caso que Willy, Frank y yo Llegamos bastante tiempo Preparando esto Y el domingo Podréis ver Seguramente si Por Twitter y Facebook Ya pondremos algo Un pelín antes Pero podéis ver De qué se trata Y es algo que hemos hecho Principalmente para vosotros Y esperemos que os guste muchísimo Muchísimo Porque de verdad Que tanto Tiene un coste Tanto de tiempo Como económico Bastante alto El hacer algo así Y espero que Lo apreciéis también vosotros Y bueno, ya lo veréis El domingo ¿No, Frank? Domingo Domingo, domingo Pero antes también tendréis noticias Y hay que decir también Que es una cosa Que hemos hecho Contra la ilusión del mundo La verdad Sí, 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 sí Así que bueno Ya lo iréis viendo Madre mía Momento hype, eh Ponernos Ponernos por Twitter ¿Qué pensáis que es? No se lo imagina nadie O sea, es que Es que es imposible O sea, no os lo imagináis Y cuando lo veáis diréis Uuuuh Nosotros ¡Sí! Oh, bueno Mira, mira Una pista Espera, espera, espera Frank, Frank, Frank Otra pista, otra pista Otra pista Toma, ¿quieres otra pista? No, no, Frank No, no, Frank Da igual, da igual Da igual Da igual Chaval, Frank Para, para, para Un chaval Es que al final Que me han matado, eh ¿Qué dice? Que me han matado Que sí, que sí Que me ha salto el team Bueno, da igual La pista Ahí está Qué jude su tía, chaval Oye, es una pista buena En realidad, eh Mira También una pista buena Vale Bueno, bueno, bueno Atentos Otra pista Espera, espérate, Frank La gente está La gente yo creo que está flipando Ahora mismo Espérate Luego veréis como todo tiene sentido Necesito un zombie Oh, oh, oh Otra pista Espera, no, no, no Aquí Ahora Con el arco Eh No, no, sí, sí Es una pista Es una pista Es una pista Diréis Madre mía En serio Una pista Oh Esto no, esto no es pista Esto no es pista Esto es un caballo negro Que voy a matar ahora mismo Madre mía Qué curioso Dios Qué curioso Que los caballos negros Se forman en tu casa Siempre, Frank Sí, sí Soy un tío oscuro, chaval Vale, venimos aquí Y en cuanto venga el lobo Lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos Vale Voy a hacer escaleras, ¿vale? Voy a hacer más escaleras En mi casa Estoy haciendo yo todo Pero bueno, no pasa nada Vale, 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 vale Ya está, Frank Ok, completado Vamos a hacer Lo que te dije Del oro, ¿vale? Vale Aunque por la noche igual Fíjate lo que hemos hecho, ¿eh? Sí En un momentito Tenemos una estructura, niño Que te quedas Loquísimo Es que esto Esto ha avanzado Lo que no está escrito Tienen más piedra Porque Déjamela, déjamela Toma O sea, estaba haciendo las escaleras Toma Vale, vale, vale Oye, ahora va súper bien Ahora el server, ¿verdad? Sí, 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 va bien esa Estaba fijándome yo en eso antes Vale, venga, venga, venga Venimos por aquí Vale, las escaleras las haces tú Sí, sí, estoy pendiente en la silla Vale, esto debería ser así, así Uh, 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 uh Quitamos esto Vale, así sería, ¿no? Como la otra vez ¡No, cuidado! ¡No, no, no! ¡Hue el agua! Menos mal que está el agua Buena esa, buena esa He gustado un poquito de pillar Venga Madre mía Me dio un mal al agua, tío Vale, ahora termino esta parte Y ya estaría completo Uf, chaval De verdad que estoy súper orgulloso De cómo hemos avanzado En esta serie Y lo que estamos haciendo tú y yo, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno Porque nadie más hace nada aquí Vale, ahí estamos Pero luego Si alguna vez vuelven Lo aprovecharán, ¿sabes? En plan de Ah, ¿y ahora qué? Pero chaval Habremos creado ahí Bueno, de hecho Si vuelven ahora mismo Alex Tenía ahí la oportunidad De meterse Y la ha desaprovechado Hay que ser realista La ha desaprovechado Y ya está ¿De qué se ha aprovechado? Que la ha desaprovechado Ah, la ha desaprovechado Claro, claro, claro Esto es una oportunidad Que se da una vez en la vida, ¿eh? Es un tren que solo pasa una vez Compañeros Y luego tendrá que pagar el servidor, ¿eh? Si quiere volver Porque aquí Los únicos que vuelven la pasta Somos nosotros Vale, Frank Vengaos Bueno, técnicamente Técnicamente Willy Pero luego eso tengo que pagar yo a él Porque es el que te Estás comprado Vale Frank Ahí, ponlo ¿Dónde, dónde? ¿Me das piedras o qué? Toma Vale, vale, vale Vamos a terminar esto Y vete yendo para mi castillo, ¿vale? Que yo ya te veo ahí Vale, espérate Muy, de hecho Así va a ser mucho más fácil Yo creo que llegues a mi castillo No No sé yo O sea, a tu castillo voy bastante rápido La verdad Vale Ponemos todo esto Es más Para ir a tu castillo Se supone que tenemos ahí Que terminar Todo lo que tenemos debajo De nuestras casas Sí, se supone Oro parece Plata no es Vale Tío, es que has puesto las escaleras Antes que Me cago en ti No sé Pero da igual Ya te apañas tú Toma Hombre, muchas gracias ¿Sabes? Venga Madre mía Esto como está quedando de guay, ¿eh? No es por nada No, no está ¿Verdad? Venga Sí, no Cristal, chaval Tenemos que conseguir lo que no está escrito El cristal Sí Pero bueno Eso se va haciendo poco a poco En los vídeos Tampoco un día entero se pone cristal Pero sí que Se va completando día a día Un poquito Cada episodio tuyo y mío Y ya está Y llegar a un punto que estará hecho Vale Quitamos esto Perfecto Oye, va genial Oye, el server Va muy bien ahora Vale Esto aquí Esto aquí Vale Completo Y ahora ¿Estás en casa ya? Sí Estoy casi Estoy entrando a tu casa Puedes ir ya Con la magia Vale O igual no la uso, ¿eh, Fran? Pero voy a terminar esta parte Que leche Es que O sea, aunque Termine esto Me va a quedar mucho más a gusto Si lo dejo acabado Y necesitamos hacer antorchas ¿Tienes carbón en casa? Sí Mucho además Yo aquí tengo muy poquito Vale Pues coge Yo te doy los palos Y tú pones el carbón Vale, vale No te preocupes Cogelos Si no me importa Vale, vale, vale Subo Dejamos esto ya construido Así Me quedan dos piedras Una Una Me voy a quedar a falta de una Pero espérate, Fran Un momentito Compañero Que ya voy para allá Cogemos esta Quitamos esta Ponemos esta Vale Y espérate, Fran Una y dos Y tres Dirás ¿Qué está haciendo Vegetta? Tú tranquilo Tú vete Vete cogiendo corazones amarillos Vete ¿Tienes tu espada de sacrificio? No Entonces ¿Qué leches haces, tío? No tengo ni la espada de sacrificio Ni 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 Entonces Vale Pues estoy en tu casa Voy a coger el carbón Voy a poner las antorchas Y tú vete a coger las cosas tuyas Vale, vale, vale Estoy en tu casa, ¿eh? Joder macho ¿Tienes un empane? Hay veces que Que digo Este chico No es normal Vale Estaba viendo unas cosillas Que tienes para ir por casa Vegetta Chula Pues menos mirar, ¿eh? No, no Menos mirar y más tocar Es lo que me decía a mí mismo Cuando la estaba viendo ¿Cómo? Vale, ¿dónde tienes? Ahí ha sido un giro rápido De la situación, ¿eh? ¿Dónde tienes palos? Palos por aquí Esto por aquí Espero que no estés cogiendo Mis cosas De, de, de Estoy aquí Estoy aquí De bloques de iron Yo te lo digo Y con todas las antorchas Vamos a ir directamente ¿Al pie del carbón? Sí, sí, sí Tengo todas las antorchas Ya hechas De hecho, hecha de más Vale Esto aquí No, no, no Creo que va a ser más bonito Ponerlo en el lateral Vale, aquí, aquí Buah, chaval Genial Que bonito, Frank Que bonito Que orgullo estoy de esto Vale, venga Perfecto Llevo lo que Lo que me pides Llevo los corazones amarillos Llevo también la movida esta Para hacerme de yo dañito Sí Vale Llevas muchos corazones amarillos Sí Vamos a tener que estar casi Tres minutos fácilmente Cortándonos las venas Vale, pero mientras me cantes La canción esa que haces El ritual No, esta, esta Esta es más compleja Esta Aquí sí que la podemos liar Bien liada Vale, un momentito Creo que lo hemos hecho mal Las escaleras Ahora te digo Cuando venga aquí Y no Las hemos hecho bien Vale Esto por aquí Esto por aquí Tú vete yendo a casa Yo estoy viendo el pringado Este Que se va a caer Vale, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Madre mía Madre mía Vegetta Tú no te dedicabas antes En otra vida A poner antorchas ¿No? Porque mamá Mamá Mío Uy, chaval Y espérate Que el antorchero Uy, va Se acaba de caer el antorchero O se ha caído el dinosaurio El dinosaurio El antorchero sigue perfecto Vale El antorchero pone cuatro Y faltan unas cuantas Vale ¿Estás en casa? Sí Bueno, te sigo viendo allí Pero yo también estoy en casa Vale Uh, chaval Que ambiente Madre mía Sí, sí, sí Te quedas loco Niño Vale ¿Vienes conmigo? Aquí arriba ¿Dónde vamos? Para abajo Venga O sea, que me gusta Hacer footing Vegetta Vale Atento Necesitamos tener Los corazones En el inventario Vale Equipados Vale Ponemos esto Y Vete enchufando corazón Vale Primero le doy yo Le doy yo Le doy yo Le doy yo Tú no le des ahora Y ahora dale tú Yo como mientras Vale Le doy yo Le doy yo Le doy yo Come tú Sí, mientras Vale Vale Comemos Vale Perfecto Ahí estamos Ahora le doy yo Además te vale Que esto sea La repera Esto es la leche Vale Ahora come tú Digo como yo Perdona Vale Ahora come tú Vale De prisa como yo Cuidado que se está botando Vale ¿Y esto cómo se supone Que tiene que hacer un tío solo Si es imposible? Ya, ya Es que esto es un tío solo Es que tendríamos que haber colocado Otras cosas Pero Vamos a aprovechar La situación De que está este mod Vale Vale Esto es una cosa Que me han dicho Los suscriptores Y Y había opción De hacerlo La verdad Que sí que es cierto Vale Aguantamos ahí Frank Se han dicho Pío el pringado De Frank ¡Vamos! 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 ¡Fran! ¡Fran! ¡Choca! Buena ahí Compañero ¡Fuu! ¡Fuuu! 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 Los blank slate Estos que tienes tú Los pergaminos Que por cierto Necesitamos Las arañas Para algo Necesitamos No sé para qué El hilo Para algo ¡Ah sí! Para tu mochila Para tu mochila Vale ¿Has visto? Esto Y con dos de estas Ya podemos hacer El blank slate Bueno discúlpame Esta piedra de aquí No con cuatro Así que esto ya es Echarle tiempo Simplemente Es decir Tendré que ir así Poco a poco Irla poniendo Y así sucesivamente ¿Cómo se te queda el cuerpo Compañero? Loco Vale Ahora la orbe La voy a dejar En su sitio Uy chaval Que ambiente Más navideño Vamos a subir por aquí La orbe La dejamos En su sitio Que sería aquí A la izquierda De momento aquí tengo Los objetos importantes Y ya tenemos tres orbes Esto aquí Mira otro blank slate Que conseguí anteriormente Esto aquí Perfecto Y ya está Frank Más o menos Estaría todo acabado Lo que tenía pensado hacer Para hoy Pero bueno Con creces Así que compañero Esto tendrá sido un episodio completo ¿No? Sí, 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 sí Lo que necesitaría tal vez Bueno los dinosaurios El que has puesto tú y demás Y Y Además Hablando de eso Cogemos esto Esto le damos aquí Os voy a enseñar Algunos de los dinosaurios Que conseguimos en el capítulo anterior ¿Vale? Aquí tenemos Vamos a tener en el petro Oh mira este es el que vuela ¿En serio? ¿Pero te puedes mirar encima suya? Sí, por supuesto ¿Ojera o no? No Ok Esto aquí Bueno, no lo sé Es decir Dudo que se pueda Esto aquí Tengo un galimimus Galimus Vale Esto en esta parte Tengo dos Frank Aunque tenga dos No lo cojas Por favor Vale Mira es que no me fío Un pelo chavales Estoy mirando en plan de Este cráneo También lo conseguimos En el anterior capítulo Vale Esto está Esto se está haciendo Oh Ya tengo el otro dinosaurio Mira Voy a poner más cosas O sea Puedes poner más cosas Hacer si quieres Aquí en el del medio Porque quita el de abajo El todo Voy a mi casa Son todo Pueblo de vuestro de abajo Coelacanth ¿Qué es esto tío? Es otro dinosaurio Super extraño Muy Coelacanth Sí, sí, sí Me está saliendo Dinosaurios Vale Y este creo Que le tengo por dos Vale Te puede intercambiar Dinosaurios Esto es como un Pokémon Sí La verdad O hace que hay mucho De Pokémon Sí, sí No, bueno Eso aquí no pega mucho No, aquí no tiene ningún sentido Vale Bueno, Frank Pues por hoy Me doy más que por satisfecho Con todo lo que hemos hecho Oh Es un Es un pez tío Mira ¿Eh? Oceán ¿Qué? ¿Qué? Coelacanth ¿Qué? No sé qué es tío Esto se puede comer En un momento Ya No, no ¿Qué? No, no, no Si hay que ponerlo en el agua No te vas a creer Pero lo generado Y lo degenerado En un momento Vale Frank ¿Y dices? Si no No, no No le de Frank Frank Deja las cosas Frank Te estoy viendo Deja las cosas Ya Un chaval Me pone súper nervioso Vale Vais Vais Fuera de mi casa navideña Espérate No despeda el vídeo Antes de despedir el vídeo Quiero decir algo Eh Quiero mandar saludos A mucha gente Por favor Déjame mandar saludos Vegetta, ¿vale? Quiero mandar un saludo A Carlos A Pepe A Roberto A Julián A A A A A A A A A mucha gente Y ahora espérate Que la voy a por las chicas Eh A María A Carla Juana Claudia Quiero mandar saludos A todo el mundo Muchas gracias por vernos De todos los países Me estoy poniendo sentimental Y me cago en todo el huevo Que no se rompe Quiero decir Eh Frank Deja el huevo ya de una bendita vez Deja el huevo de una bendita vez Es que es tonto Es que es tonto Es que encima queda mal El tonto a las tres A la Frank Tira por ahí Y no vuelvas Tira por ahí Y no vuelvas Saludo a tu tía Chaval Saludo a tu tía A tu madre A tu padre Y Y Y Y Y Y Y No se me ocurría No se me ocurría Cuando Peña Un besazo Muchas gracias Y nos vemos Bueno Espera que me quedo bugueado Oh Y Nos vemos En la siguiente Gameplay Chao Chao Chaval Chaval Chaval